Aquí seguimos en la mispa, ahorita vamos a abonar lo que son los pepinitos, vean qué chulas las parras que están aquí, estas si son parras, no son matas, y por ahí tenemos una de jayote o kipián, no me acuerdo, kipián creo que, ahí está la Ingrid acomodando, y a esta lo mismo se hace, ay ya tiene pepinitos, miren ve, ay que bonito, a este le ponemos un poquito menos, porque las parras no se piensan, esto si cuesta encontrar a donde está el tronco, vean qué chulas que están aquí, nos ha bendecido Dios, a pesar de que somos mujeres, va con todo, somos, ay, soy mujer, soy muerte, y aquí en toda la orilla tenemos pepino también, pero no solamente por este otro terreno, ya no tenemos pepino, chau, eliminar, yo si estoy como los gorros, bueno hasta ahí va a seguir la Ingrid, yo me largo porque ya está lloviendo, le va a caer bien esa abonada, la milpa y el pepino, chau. Chau.